A sólo un día, para el cierre de inscripciones de los comités de listas independientes y la solicitud de recolección de apoyos para participar en los Consejos Municipales de Juventud 2021, la Gobernación del Valle del Cauca reiteró el llamado para que los interesados participen de estos espacios de toma de decisiones y accedan a las asesorías gratuitas que brinda la Administración Departamental. Queremos recordarle a todos estos jóvenes que quieren lanzarse como listas independientes que tienen hasta el miércoles 28 de julio para inscribir el Comité Promotor en cada una de las registradurías. A partir de ahí tienen hasta el 28 de agosto para hacer la recolección de firmas correspondientes y entregarle a la Registraduría Municipal esas firmas que avalan su proceso de listas independientes como candidatos a los CMJ. Recordó la importancia de que los jóvenes participen de este espacio democrático que finalizará el 28 de noviembre. Bueno, estos son espacios de participación, concertación, decisión y vigilancia que vamos a tener todos los jóvenes en las agendas y en los presupuestos de la juventud de cada municipio. Por eso es tan importante participar en estos procesos de elecciones de Consejos Municipales de Juventud. Y a partir de ahí nosotros como Gobernación del Valle del Cauca estamos acompañando cada uno de los procesos. Hemos hecho una tarea con muchos jóvenes a través de todo el Valle del Cauca con plataformas de juventud, grupos independientes, procesos y prácticas organizativas y grupos de partidos políticos de jóvenes para brindarles todas las capacitaciones correspondientes. Esta semana se adelantará en Buenaventura una jornada especial de asesoría con los jóvenes sobre la elección de los Consejos de Juventud. Los interesados pueden solicitar mayores informes en la página web de la Registraduría o por intermedio de la Secretaría de Desarrollo Social y Participación de la Gobernación del Valle. En la página de la Registraduría encuentran todo lo concerniente a los Consejos de Juventud. Nosotros en la Gobernación del Valle del Cauca hemos dispuesto un correo electrónico donde pueden hacer todas sus preguntas, donde vamos a poder tener una interlocución mucho más directa y es juventudes arroba valledelcauca.gov.co.